¿Cómo están queridas mamás, queridas maestras de la clase de cuna? Realmente es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir algunas ideas para el mes de marzo. Vamos a estudiar la historia del gran desfile. Esta historia es de adoración. Estamos estudiando el eslabón de adoración. Y la adoración nos hace sentir gozosos cada día. Y durante este mes vamos a trabajar con los niños que es bueno y que nosotros podemos alabar a Dios todos los días. Y que cuando nosotros alabamos a Dios eso nos da mucha felicidad. Y vamos a esperar que los niños, por ejemplo, cuando cantamos, estamos adorando a Dios. Ellos participen en los cantos en la casa, en la iglesia y también en la escuela sabática. Bien, algunas ideas para este mes, para las actividades preliminares. Podemos nosotros conseguir unos libritos de animales. En estos libritos de animales, este es de un gatito. Aquí el niño va a poder tocar. No solo va a escuchar, va a tocar. Y también podemos hacer el sonido. Y como dice el gatito, y quien creó el gatito, Dios creó el gatito. Que día de la semana lo creó. Y estás contento, podemos alabar a Dios por los gatitos. Y de esta manera nosotros estamos enseñándole al niño que Dios creó los animales. Que Dios cuida de los animales. Y que nosotros debemos alabar a Dios por las cosas que Él ha creado. Aquí yo tengo un patito, también para que ellos puedan tocar. Recordemos que los niños aprenden. Mientras más sentido suce, ellos van a aprender mejor. Podemos conseguir algunos animalitos que son de peluche. Aquí yo tengo algunos para enseñarle a ustedes. Aquí hay un burrito, ¿no? Podemos hablar más este mes sobre el burrito. Y también he encontrado algunos animalitos que son para fingers, para ponernos en los dedos. Y nosotros también podemos enseñarle a los niños, repetir, hacer el sonido para que ellos aprendan. Uno le enseña, el niño repite. Y reforzar que Dios hizo a estos animalitos y nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por eso. Muy bien. Voy a poner aquí a este lado al burrito para enseñarle lo que yo tengo aquí también. Que podemos tener para este mes. Que son instrumentos musicales. Podemos tener las panderetas. Podemos tener las maracas. Palitos. Recordemos que si nosotros podemos conseguir estos instrumentos, está muy bien. Pero a veces no nos es factible hacerlo. Entonces lo que nosotros podemos hacer es hacerlo en casa. Podemos hacer nuestros instrumentos en casa para que los niños puedan usarlo, ¿no es cierto? Aquí yo tengo también una guitarrita que podemos pedirle al niño que toque algo con la guitarrita. ¡Y qué bien! Estás alabando a Dios. Lo animamos para que todo lo que él haga, alabe a Dios. Agradezcamos a Dios por todo lo que él hizo por nosotros. Aquí yo tengo un tamborcito. Que en algunas casas los niños tienen sus tamborcitos. Este mes vamos a separar los instrumentos musicales que tenemos en casa para dedicarlo solamente a la hora del culto. Y cuando empiece el desfile, cuando Jesús está entrando en el burrito a Jerusalén, los niñitos pueden ir tocando su tambor. Bueno, recordemos que tenemos un mes. En este mes vamos a repetir la historia para que los niños lo puedan aprender. Y podemos usar diferentes materiales cada semana para ir variando y el niño va a ir aprendiendo. También me olvidaba de mencionarles, si no podemos conseguir los peluches, nosotros tenemos, hemos compartido con ustedes el libro de los animalitos. Donde ustedes pueden, aquí hay muchos animalitos. La mamá con el hijito. Para que nosotros podamos enseñarle a los niños que ellos miren los animalitos. Podemos hacer los sonidos y que ellos lo repitan. Y decirle que Dios los creó a estos animalitos. Muy bien. Algo que también podemos hacer nosotros, depende del lugar donde ustedes vivan, es ir a caminar al parque, a algún sitio, a un forest per cell. Y vamos a tratar de recoger hojas. Ahora vamos a usar las palmas. Vamos a recoger las hojas y vamos a ver los diferentes formas, diferentes colores, diferentes tamaños de las hojas que hay. Muy bien. Tenemos también la Biblia. Esta Biblia la estamos usando todo el trimestre. Porque aquí está el cantito Biblia, Biblia, Libro de Jesús. Están los versículos de enero y febrero. Pero aquí el último está el versículo de marzo. El que toca para este mes. Canten al Señor. Canten al Señor. Todos canten y alaben al Señor. También estamos compartiendo con ustedes los coritos. Recordemos que el canto es una herramienta fundamental con los niños. Entonces estamos compartiendo en las páginas los cantos ilustrados. Y también les estamos poniendo la música para que sea más fácil para ustedes. Lo podemos tener así. Yo tengo aquí los cantos que también los hemos imprimido, pero los hemos imprimido en una forma más grande. Los niños no saben leer. Estos cantos nos van a ayudar a las mamás y a las maestras para cuando estemos cantando, nosotros podamos ir viendo la letra y vamos nosotros cantando. ¿No es cierto? Para que ellos puedan aprender. El versículo de memoria también nosotros lo tenemos aquí en panderetas. Dice, canten al Señor. ¿Sí? Ese es el versículo de memoria. Los niños, como les decía anteriormente, no saben leer. Pero la idea que les vamos a dar es que nosotros lo vamos a poner esto en el piso. ¿Ok? Entonces usted, mamá, va a agarrar a su bebito, lo va a cargar y lo vamos a hacer como que ellos van saltando. Canten al Señor. Vamos a ir saltando en pandereta, en pandereta. ¿Sí? Usted va agarrando a su bebito, canten y el niño si está más grandecito y puede repetir que repita al Señor. Entonces Salmos 98.1. De esta manera estamos jugando con el niño. El niño está saltando, está aprendiendo y también estamos formando una relación entre madre e hijo. Estamos favoreciendo esa relación que hay, esos momentos que como mamás, como papás podemos pasar con nuestros hijos. Algo que vamos a usar en nuestra historia son las palmas. Si nosotros podemos conseguir estas palmas que ya solo vienen para comprar y podemos usarla con nuestros niños a la hora de la historia, está bien. Si no, nosotros podemos, estamos compartiendo diferentes formas de palmas para que usted pueda escoger la que desee. Hay algunas que ya están solo para imprimir, recortar. Hay otras que hemos puesto para que los niños lo puedan pintar y después lo podemos recortar. Pero este material lo podemos hacer ya sea, este está en una cartulina delgada que le hemos imprimido. Esta es cartulina. También lo podemos hacer de fieltro, no usar fieltro de diferentes colores. Este, podemos hacerlo en foamy. Para poder usarlo con nuestros niños al momento de la historia. Aparte de las palmas, nosotros vamos, sabemos que cuando Jesús entró, los niños ponían sus mantos. Entonces, nosotros podemos tener mantos, ropita para poder ponerlo. Esto está solo para imprimir, pero también podemos cortar pedacitos de tela. Las telas que tengamos en casa que van a simular los mantos para que los niños puedan poner a la hora que estamos haciendo la historia. Algo que se me había pasado es que nosotros podemos hacer con nuestros niños también las máscaras de los burritos para que ellos se lo puedan poner a la hora que estamos contando la historia. Otra forma de contar la historia, nosotros tenemos la historia para los niños más grandes. O, por ejemplo, a la hora que nosotros, el niño va a dormir, podemos ir con ellos con este librito y nosotros vamos a ir repasando con ellos la historia. La historia de este mes, vemos las figuritas y nosotros vamos contando, ¿no? Es la historia. Aquí tenemos la historia del gran desfile. Para contar nuestra historia, nosotros hemos encontrado algunos personajes que lo hemos encontrado en internet que vamos a compartir con ustedes para que ustedes puedan escoger las que a ustedes les guste y puedan usarlo para hacer un diorama para su clase. Aquí tenemos estos otros también que los encontramos. Aquí ya tenemos a Jesús que está en el burrito, los niños con sus palmas. Aquí ya está Jesús en el burrito que va entrando a Jerusalén. Algo más que vamos a compartir con ustedes es hacer un banderín para que los niños puedan alabar a Jesús. Y ahí dice Jesús es mi amigo. Muy bien. Tenemos tarjetas de versículos de memoria. Es el mismo versículo, es uno solo que aprendemos, pero son diferentes figuras. ¿Cómo podemos usar estas tarjetas? Estas tarjetas le podemos poner un pedacito de magnet en la parte de atrás y lo podemos colgar en nuestra refrigeradora. Entonces, cada vez que el niño pasa por ahí, él ve su figura y nosotros podemos repetirle el versículo de memoria. En lugares lo ponemos ahí abajo en nuestra refrigeradora que esté a la altura de nuestro hijo para que ellos puedan aprender y mirar sus figuras de la historia. Bien, aquí tenemos una cajita de regalos. Esta cajita de regalos me va a permitir a mí poder hablar con el niño de todas las cosas que Dios nos ha dado porque nos ama. Y nosotros debemos alabar a Dios por las cosas que nos ha dado. Por ejemplo, Dios nos ha dado a papi y a mami, podemos alabar a Dios y darle gracias porque nos dio a papá y a mamá, nos dio a los abuelitos, nos dio las flores. Entonces, nos dio el día y la noche para poder jugar y también para poder dormir, nos dio las verduras, nos dio nuestro perrito, nuestra mascota, el animalito, la mascota que usted tenga lo pueden mencionar y dar gracias a Dios y alabarlo por lo que nos ha dado. Bien, nosotros tenemos aquí algunas otras ilustraciones, por ejemplo, tenemos el sol, tenemos la luna para que los niños puedan pintar, ¿no? Y hacerles recordar que nosotros ya sea de día o de noche podemos alabar al Señor. Y este cantito lo tenemos ilustrado aquí, alabemos al Señor para poder cantar con nuestros niños, ¿no es cierto? Día y noche con gozo alabemos al Señor, día y noche con gozo alabemos al Señor. Bien, vamos a necesitar una carita triste y una carita feliz en algún momento en nuestra historia cuando estamos contando. Aquí yo tengo en unos corazoncitos, yo tengo los cinco sentidos, el oído, la boca, los ojos, los pies y también está la nariz. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué me va a servir estas ilustraciones? Nosotros podemos hablar con nuestros niños, por ejemplo, ¿dónde están tus ojos? Ellos se van a enseñar a los ojos, tápate los ojos. Y ellos se van a tapar, les preguntamos, ¿puedes ver? No, pero abre los ojos. Ah, podemos ver. Hay que darle gracias a Jesús porque nos dio unos ojos para mirar. Y después, por ejemplo, podemos seguir con los oídos. Tápate los oídos. ¿Dónde están tus oídos? Tápate los oídos. ¿Puedes escuchar? Ah, pero ahora destápate. Puedes escuchar. Dios te dio oídos para poder escuchar. Vamos a alabar a Jesús por los oídos y porque puedes escuchar. Y así nosotros podemos jugar con cada parte de nuestros sentidos, ¿no es cierto? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde está tu nariz? Puedes oler. Puedes respirar. A ver, tápate la nariz. Y nosotros de esta manera vamos a motivar a nuestros niños y vamos a enseñarles que Dios nos dio eso a nosotros. Los ojos, la nariz, las manos. Y nosotros debemos agradecerle, debemos adorar a Dios por estas cosas que nos ha dado a cada uno de nosotros. Bien, ahora llegamos a la parte de nuestra historia. Nosotros podemos hacer una maqueta como la que ustedes ven aquí. Hemos puesto, este es un cartón, un pedazo de cartón que se ha pintado como una naturaleza, un fondo de naturaleza. Como pueden ver, hemos puesto en la parte de atrás la ciudad, la ciudad de Jericó, que lo hemos encontrado en internet y vamos a compartir con ustedes para que ustedes lo puedan tener. Lo que está aquí de base es tecnopor o fon que le llaman, que solo lo hemos recubierto. Este fon es lo que, del material que vienen cuando compramos artefactos eléctricos para que no se malogren. Ese es el material que usamos. Lo usamos este material, ¿por qué? Porque nosotros usamos los personajes, ¿no es cierto? Tenemos personajes aquí y le hemos puesto, en este caso son palitos de dientes y esto nos va a permitir a nosotros poder poner a los personajes en nuestra maqueta. Solo los insertamos y ahí quedan paraditos. Le hemos forrado con un papel como piedra para hacer el camino, le hemos puesto el arco y en videos anteriores hemos enseñado cómo poner un pedacito, una tira de plástico. Y ahí pongo yo el personaje, en este caso Jesús, y miren, yo lo voy moviendo y Jesús va entrando, como que estuviese marchando. Entonces nosotros podemos hacer eso, los niños se van a quedar asombrados porque ellos no ven que yo lo estoy agarrando. Y en ese momento que nosotros estamos moviendo, ellos pueden estar con sus palmas diciendo, Osana, Osana, viva nuestro rey. Pueden estar poniendo sus palmas o sus pedacitos de telitas que hemos hecho para que puedan poner en la historia mientras nosotros estamos contando la historia a ellos, ¿no es cierto? Ese es algo que a ellos les va a llamar mucho la atención. Voy a moverlo esto un poquito más allá, ¿ok? Miren, aquí yo tengo el burrito que usamos en los minutos preliminares que podemos, si lo conseguimos es muy bueno. Y nosotros tenemos un muñequito aquí que le hemos vestido como Jesús. Y los niños, podemos pedirle a ellos que ellos hagan, que ellos mismos pongan a Jesús en el burrito y ellos van a ir moviendo su burrito a la hora que nosotros contamos la historia. Es algo que también a ellos les va a gustar mucho. O algo que podemos conseguir también es este burrito, miren aquí. Este es otro burrito que hemos conseguido, pero este burrito tiene rueditas. Entonces, podemos conseguir un muñequito chiquito, lo ponemos como Jesús. ¿Y qué va a hacer el niño? El niño va a ir jalando su burrito y eso va a ser la entrada de Jesús a Jerusalén. Algo que los niños les gusta mucho y ellos van a estar contentos con nuestra clase y también en el culto familiar en la casa. Podemos, los niños más grandecitos, niños de dos años, tres años, podemos ponerles unas túnicas blancas que ellos representen a Jesús. Y nosotros tenemos, hemos conseguido un burrito. Este burrito, este, el niño se lo va a poner en su cintura y él va a ser como Jesús y va a ir marchando hacia Jerusalén. Este tiene en particular que tiene sonido. Algo que a ellos les va a gustar mucho también, hacer el, que tenga el sonido o podemos, tenemos uno más grandecito para que el niño se pueda montar aquí, ¿no? Y se lo pone de entre sus piernitas y él va moviendo su caballito. Nosotros sabemos que nuestros niños son especiales y son hijos de Dios. Ellos también son los herederos de Dios. En este mes vamos a hablar con ellos sobre la adoración, cómo podemos adorar a Dios. Cuando nosotros preparamos nuestras clases de escuela sabática, ellos aprenden más, ellos disfrutan más de la clase y también les vamos a enseñar a adorar a Dios en todo momento, a darle gracias y adorarlo. Esperamos que las ideas que hemos compartido con ustedes sean de mucha bendición y les pedimos que también nos ayuden a compartir para poder llegar a más mamás, a más maestras y podamos todos prepararnos para dar la clase para nuestros niños. Que Dios los bendiga, todos estos materiales que hemos presentado, les vamos a dejar en el link donde lo pueden encontrar, pero es clasesconalicia.com, nuestra página web y ahí ya estamos subiendo los materiales que nosotros les estamos presentando. Que Dios los bendiga y que sus clases, sus cultos en su casa sea de mucha y mucha bendición.